¿Puede volverse numerosa? Bueno hermanos, presentamos a una familia muy especial. Ellos vienen de la iglesia en Vallecas. Es una ofrenda que el hermano Jairo, de la iglesia de Vallecas, ha dado para la iglesia de la Arganda del Rey. Amén. Gracias a Dios por hombres que se preparan y hombres que Dios llama para este trabajo. Esto lo que lo sostiene a uno no es las fuerzas nuestras, sino el llamado que Dios hace a través de su palabra. Amén. Entonces hermanos, les presento a nuestro hermano Isaac y su esposa, nuestra hermana Mercedes. Ellos son unos hermanos fieles a la obra de Dios. Y Dios les va a ayudar de una manera especial aquí. Yo sé que como escuchamos la palabra ahora, Dios va a abrir puertas que nadie va a cerrar. Amén. Yo espero hermanos que de una manera especial ustedes se unan a este equipo de trabajo que Dios les ha regalado. Y que Dios les bendiga de una manera muy especial. Amén. Quisiera invitar a nuestro hermano Jairo que él presente esta familia. Pues vienen de allí de la iglesia de Vallecas. Y también de una manera especial pues él pueda dar sus palabras de agradecimiento a esta familia. Amén. Gloria al Señor. Gracias hermano Mano Alfredo, nuestro supervisor. Quiero en esta tarde dar gracias a Dios por la familia de nuestro hermano Isaac, su esposa, nuestra hermana Mercedes, sus hijos, nuestra hermana Isabel, nuestro hermano Brian. Han sido una familia ejemplar en la iglesia del Señor. Nuestro hermano Isaac ha estado trabajando en el área de los caballeros. También ha sido de la junta local y también en este último periodo ha estado sirviendo como pastor en la iglesia del Señor allí en Vallecas. Y para nosotros es un honor, es una alegría saber que Dios lo ha llamado a este servicio muy especial. Nuestra hermana Mercedes, su esposa, ha estado trabajando en el área de las misiones, en el área de las mujeres del bien y muchas áreas de la escuela dominical donde Dios la ha tenido sirviendo. Siempre han dado la talla, han dado el servicio, la calidad de un servicio al Señor. Y gracias al Señor por la familia que tiene, los hermanos Isabel, ha estado también trabajando con la juventud, también el departamento de educación cristiana. Están ellos hermanos con todo el deseo de seguir sirviéndole al Señor Jesucristo. Brian es un adolescente, un joven, ha estado bautizado ya también en el nombre de Jesucristo. Y ha estado trabajando con el área de los hermanos de la publicidad y seguro que Dios lo va a usar aquí en este lugar. Ellos vienen con un anhelo, con un corazón muy grande de servir al Señor. Como pastor, le digas al Señor en Vallecas, doy fe y testimonio de su fidelidad y de su servicio al Señor Jesucristo. Dios les bendiga hermanos. Amén. Bueno, vamos a posesionar a nuestros hermanos aquí para que hagan una obra especial, amén. Voy a invitar a nuestro hermano Isabel y a su esposa Mercedes que se hagan por aquí. Puestos de pie hermanos. Vamos a invocar al nombre del Señor Jesucristo y vamos a pedir la bendición de Dios para esta familia. Vamos a decirle al Señor que Él le dé dones espirituales para que a través de los dones espirituales que solamente Dios da, Él pueda abrir y cerrar en el nombre de Jesucristo. Y Él pueda ganar almas para la gloria del Señor. Pues nuestro trabajo no es predicarnos a nosotros mismos, sino predicar a Jesucristo como Señor. Amén. Entonces aquí hay una familia ejemplo, la cual va a producir otras familias como ellos. Amén. Entonces hermano Isaac, hermana Mercedes, ustedes se comprometen delante de Dios y de todos estos testigos a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, a ser ejemplo a la ley de Dios, a ganar almas, a amarse los unos a los otros y a predicar a tiempo y fuera de tiempo hermano Isaac. ¿Usted se compromete delante de Dios y de todos estos testigos? Sí. Hermana Mercedes, usted se compromete a hacer testimonio a todas las mujeres del bien de aquí, de la iglesia en la Arganza del Rey, a ser una esposa que acompaña a su esposo, a todas las cosas que Dios les mande a hacer. ¿Usted se compromete delante de Dios a llevar el liderazgo de las mujeres aquí y que Dios les ayude de una manera especial, hermana Mercedes? Sí. Vamos a orar por ellos en el nombre de Jesucristo. Pueden arrodillarse, hermano, voy a invitar a nuestros hermanos, hermano Jorge, hermano Jaime, hermano Jaime. Vamos a orar a favor de ellos para que Dios de una manera especial deposite sus dones espirituales en ellos. Que la palabra de Dios corra por sus labios y que Dios les dé gracia de una manera especial ante las autoridades, ante las personas. Y cuando ellos caminen por todas estas calles, algo poderoso y algo diferente la gente pueda ver en ellos. Vamos a orar a la iglesia del Señor. Levanten sus manos en el nombre de Jesús. Señor Jesús. ajá. Padre. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Dice la palabra del Señor ¡Te encarizco delante de Dios y del Señor Jesucristo, hermano Isaac, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediges la palabra que distes a tiempo y fuera de tiempo. redargulle, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezor de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú hermano Isaac hermana Mercedes sean sobrios en todo, soporten las aflicciones y hagan obra de evangelista y cumplan su ministerio esta biblia representa la iglesia de la Arganda del Rey vamos a entregar en el nombre de Jesucristo a nuestro hermano Isaac para que Dios le ayude de una manera especial y siembre, riegue y coseche la cosecha que hay que recoger aquí en la Arganda del Rey en el nombre de Jesucristo hermano Isaac, aquí está la iglesia de la Arganda del Rey Gloria a Jesucristo puede sentarse hermano hay algunos detalles que algunos hermanos tienen preparados para nuestros hermanos voy a invitar a nuestra hermana nuestro hermano Jairo que tiene un detalle también nuestra hermana José que tiene un detalle y también la hermana Consuelo tiene otro detalle para nuestros hermanos que han sido posicionados Amén Gloria a Dios Bueno nos saluda el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Dios les deseo todo lo mejor que los bendiga les deseo que los vayan a decir mucho los va a usar mucho también Amén que los va a respaldar estoy muy contento yo llevo poco aquí también yo no llevo mucho llevo poco aquí Amén vengo de una isla y por la aventura y las canarias y nada Dios los va a respaldar los va a rezar mucho Amén Gloria a Dios Bienvenida familia pastoral Sosa Amén yo buscaré alrededor y la cabreada y vendrá a la vida fortaleceré la de la de la de la más a la enrotada a la fuerte de la la apacentaré con justicia Amén Ezequiel 34 y 6 Miranda el Rey Amén aplausos ha aplausos ha no hasta like de la Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Podemos dar una gloria a Dios. Gloria a todos. Sáquenle la plata. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. De parte de la familia pastoral quiero regalarle este detalle a nuestra hermana. Amén. Porque sé que Dios está con ella. Que no solamente se va a poner un vestido material, sino un vestido espiritual. Amén. Amén. Con mucho cariño de parte de la familia pastoral. Amén. 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 En este pulpito veo yo pequeñito. Amén. Mi hermano está grande. Creo que tiene también el pulpito. Amén. Gracias a Dios por mi hermano que le ha ayudado aquí de una manera especial. Amén. Y una hermosa familia. Amén. Que Dios les ha regalado para que Dios les bendiga de una manera especial. Amén. Amén. Quiero, vamos a escuchar palabras de una manera especial por la familia. Amén. Es una familia grande. Jóvenes que pueden aquí ayudar también en la música, en la alabanza, en la oración, en el liderazgo. Gloria a Dios. Entonces vamos a escuchar palabras de los hijos de ellos. Bienvenida. Amén. Y también después vamos a escuchar palabras de nuestra hermana. De saludos de nuestra hermana Mercedes. Y seguidamente vamos a escuchar a nuestro hermano Isahar. Amén. 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 Bueno, buenas tardes. Les bendiga grandemente de una manera muy especial. Mi nombre es Isarel Sosa Medrano. Bueno, mi primer nombre es Dorga. Lo digo aquí ya por primera vez para que... Pero prefiero Isarel. Y que estoy aquí para ustedes, para su servicio, para lo que necesiten. Que aquí está mi vida. Aquí está toda nuestra familia. Y hoy ya trabajaremos al lado de mi Padre para ustedes y daremos todo por ustedes. En cualquier cosa que necesiten, pues aquí me tienen. En cualquier... en lo que sea, hermano. En lo que sea, aquí estoy dispuesta para ayudarles y para estar a su servicio. Que el Señor les bendiga grandemente y espero ser de gran bendición para ustedes. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. De verdad, muy contenta y muy agradecida con el Señor por las bendiciones que nos da. Que a veces, yo decía esta mañana, que Él nos da más de lo que merecemos. Amén. Y yo me despedía esta tarde, me despedía de la iglesia en la que asistí a algo. Pero el Señor me ha regalado una nueva iglesia. Amén. 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 Y que ustedes sepan que cuentan conmigo, que aquí estoy para lo que necesiten. Que no importa la hora, estamos al servicio del Señor y de ustedes. Y que daremos lo mejor de nosotros. Que el Señor nos ayude. Para nosotros ser de bendición para sus vidas. Y poder ser ejemplo también para cada uno de ustedes. Ya como habían dicho anteriormente, mi nombre, que lo han repetido, amén. Pues nada, hermanas y hermanos, aquí estamos. Y sabemos que el Señor nos va a bendecir, que el Señor nos va a dar muchas cosas grandes. Este es solo el comienzo de lo que el Señor va a hacer en la iglesia. Amén. Sí, Señor. Dios le bendiga mucho. Amén. Buenos días, Señor. Aplausos. Buen día, Señor. Buen día, Señor. Amén. Buen día, Señor. El Señor. Buen día, Señor. Bien quiera presentar un saludo a los enemigos. y también presentar mi saludo a todos los pastores, a nuestro hermano Manuel, a nuestro hermano Miguel, a nuestro hermano Miguel, mi nombre es Isaac, Isaac Sosa, y de verdad que hermano, me han sido, han dicho mi esposa, quiero agradecer al Señor primeramente, y agradecer al Pastor Jairo, mi compañero de trabajo, y al Señor, y agradecer a toda la amada Iglesia de Vallecas, los llevo en el corazón, pero ya, han quedado en segundo lugar, amén, vamos a dar a losSON, amén, voy a decir que, los amamos, pero amamos más adelante, Así que quiero agradecer a todos los hermanos de la diferente iglesia Que han venido aquí a este hogar también para estar aquí con nosotros Es un día muy especial para nuestra vida Decirles como el pastor de esta iglesia Que estamos a la disposición de ustedes, mis hermanos Que el trabajo en el Señor no es en vano Y que todo lo que le damos sea de hecho, de palabra Lo vamos a hacer con todo el amor, con toda la entrega Y con toda la pasión para la gloria del Señor Muchas gracias Bueno, le presento a su pastor Yo quiero que se pongan de pie todos los hermanos de aquí de la grande del Rey A ver, pónganse de pie todos los que asisten aquí Quisiera que estuvieran de pie todos los hermanos de aquí de la grande del Rey ¿Por qué no pasen hermanos aquí un momentico? Pasen un momentico aquí Los hermanos de la grande del Rey Los hermanos de la grande del Rey Pasen un momentico aquí Para presentárselos a los nuevos pastores Esta es la iglesia más conocida del mundo Y sabían por qué, ¿no? Tengo a la hermana Clara Que es del ministerio de la Espaldir Hermana, venga Vamos a tomar una fotita Aquí tenemos a la iglesia de la grande del Rey Hermano Un poquito más para el día de la hermana Sol Hermano 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 Isaac Hermano Y hermanos de la grande del Rey Probá que el Dios de vuestros padres Os haga mil veces más de lo que ahora sois Y os bendiga como os ha prometido Amén Y les presentamos a la iglesia hermanos Para que ustedes le cuiden la iglesia Y hagan de esta iglesia Como lo que tiene el Señor Jesús Dice la Biblia que la iglesia es la niña de los ojos Amén Así que hermanos vamos a ponernos en pie Y vamos a despedir este culto de posesión Y despedir a nuestros hermanos Luego vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Los hermanos de aquí de Arganda Van a saludarlo Y también se va a hacer nuestro hermano Miguel por aquí Y su esposa Para que podamos despedirlo de una manera especial Amén Vamos a orar en el nombre de Jesús Y vamos a darle gracias a Dios Por todas sus misericordias y sus bondades Él nos salvó No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Amén Y por la regeneración en el Espíritu Santo Así que vamos a invocar el nombre del Señor Diciéndole a Dios Que Dios haga un trabajo y una obra especial Aquí en Arganda del Rey Señor Jesús Amén Aquí está nuestro bien Señor Aquí está nuestro corazón Señor Oh Dios mío yo te pido Señor Que les haga Señor mil veces más De lo que ahora somos Señor Jesús Con su nombre de tus promesas Señor Multiplica Señor Jesús Cristo Llena Señor Jesús Cristo Este local Con almas necesitadas Señor Bendice Señor Jesús Cristo En el nombre de Jesús De la ser Amén Amén Gloria a Jesús Aleluya Hermanos Que Dios les bendiga Que la paz de Dios esté con nosotros Vamos a saludar a nuestros hermanos Y vamos a despedirnos también a nuestros hermanos Que Dios les bendiga